¿Aceptan que grabamos un video jugando a las escondidas en el cementerio? No, otro sí. Es un feo. ¡Halo, pares! Si ustedes dejan 220.000 likes en este video y 20.000 personas se suscriben en menos de 24 horas, les prometo que grabamos las escondidas en el cementerio. En este video vamos a pasar una noche en una juguetería. Así es, chicos. Vamos a pasar una noche en una juguetería. Y, chicos, déjenme decirles que no estamos en cualquier juguetería. Estamos en una juguetería que está un poco enrojada. ¿Por qué? Porque, chicos, en esta juguetería... Hay una niña. Hay una... Exacto, Piku. Hay una niña. ¿Cómo se llama la niña? La niña. Me cagué todo, la cocha. Qué miedo, Dios, ¿eh? Piku, ¿qué decías? Que había una niña. Bueno, dos niñas. Una se llama Anita y... ¿Dianita? Y Andrea. No le digas eso a Jan que se caga encima, mirá. Se está tritando transpirado, amigo. Tengo un cagazo. Siempre fue un sueño para mí estar en una juguetería de noche. Y finalmente estamos solos y de noche. Miren lo que es esto. Ok, chicos, lo primero que vamos a hacer es explorar esta juguetería. ¿Quieren ver una cosa? Voy a mostrarles una cosa muy importante. Es por acá. Amigos, lo que tengo justo al frente mío es lo que... Ay, por ahora. No. Se apagó. Se apagó. ¿Esto da un miedo? Hay alguien que tiene más miedo que yo, me parece. ¿Tienes miedo? Chicos, lo que está atrás de Yankee es su montacarga. ¿Sabes qué es su montacarga? Sí, aquí suben los carros o cosas pesadas para pasar los juguetes. No vamos a ir ahí arriba, no. Vamos a ir. Miren. Eso está abierto, pero ahora no. Vamos a subir porque en el piso 1, que está todo oscuro, dicen que se aparece el fantasma de Anitta. Y les juro que no es broma. Dianita. Dije Dianita, pendejo de mierda. Anitta. ¿Quién es Dianita? No, Anitta es la que mueve el culo. Y no te vas a mover. Esa es Anitta. Dianita es una niña de 3 años, muy chiquitita, que te va a ir vestido y así. Y Andrea es la que está ahí arriba. Y a veces Dianita va a jugar con Andrea. Mi abuela rica. No peje. Así que amigos, quédense hasta el final del video, porque ahora en un rato vamos a ir al montacargas y vamos a subir la parte de arriba, ¿ok? Shh, shh, shh. ¿Qué es eso? Un dinosaurio. No. ¿Qué es eso? Podría ser un juguete. Ya que estamos en una juguetería, ¿por qué no jugamos? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es que en la p*** de oscuridad, mamón. Nos dijeron que hay esta Dianita aquí abajo. ¿Quién era el p***? Ahí ya ahorita. Sí, literalmente. Papá, hijo de los cabones. Tengo una idea. Tienes 20 segundos para esconderte porque te voy a buscar. ¡Ay! Corre, 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 corre. Tiene miedo. Tiene miedo. ¿Qué? ¿Te da miedo? Tony, tienes 20 segundos para esconderte. Ya te voy a buscar. Corre, 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 corre. Sin miedo, sin miedo. ¡Carol! Yo voy, yo voy, yo voy. Carlitos, tienes 20 segundos para esconderte. Si no me encuentras, ¿qué me das? Ya. Corre. Guau, qué huevos. Tengo que admitir que tiene muchos huevos, Carlitos. Yo te digo que hay que dejarlo ahí. Bueno, mamá, sí vi algo, güey. Hasta sentí que me estaban corretiendo. Cuando corres, en este piso me escucho como... El que frenas, ¿no? Literalmente escuché eso caminando ahí, güey. Chicos, miren lo que te dije. Te lo esplendo. ¡Milas! Yo agarré, yo agarré. Güey, no, yo tengo el video para mi teléfono. Alex. ¿Qué es el? Es una puerta, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Fue ahí, amigo. ¿Eh? De allá. Chicos, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó en el video, si no? Me llevo la carrerola de defensa extrema. Y digas, vi una sombra abajo de la puerta. Yo igual vi una sombra abajo de la puerta. No, no, Luis. Güey, siento que hay algo. Te lo juro. Siento que hay algo allá. Después de lo que me acaba de pasar, cabrón. ¿Qué es eso? Me mando de ahí. Venga, chicos. Vengan. No estoy en el... Ay, ay, ay. Qué lejos. No puedes saber que te me agrada este video. ¿Qué es eso, güey? Ay, qué carajos. No, 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 no. Escuché como la risa de una nena. Oigan, oigan. Es una muñeca. Yo no quiero el primer. Es una muñeca. ¿Qué es eso? No, son dos muñecas. Ay, güey. Dale, dale. Corranse, 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 corran. Ay, ay, ay. No, no entiendo una mierda. Para, hijo de... Es una muñeca. ¿Pero qué es eso? Un dinosaurio. ¿Cómo se prendió? ¿Sí? Ay, ay, ay. ¿Va a gritar, hijo de p***? ¿Me entes? Te digo en serio, ya está, basta. Vico, tranquilo, no pasa nada. Quiere tetas, quiere tetas, quiere tetas. Quiere tetas, amigo. Qué gracioso. No, ups. No, de sarcasmo, bro. Es una muñeca. Fede. ¡Fuack! ¡No, Fede! ¡Fede! ¡Estaba ahí atrás! ¡Estaba en esa p*** de muñeca, cabrón! ¿Qué estás hablando, p***? ¡Esta p*** de carriola! ¡Fede! ¡Boludo, yo si me están jugando de ustedes... ¡No, cabrón! ¡Estoy aquí, cabrón! ¡Ay, la c*** de Madrid! ¡Ay, la c*** de Madrid! ¡No, no, no, no! ¡Boludo! ¡Boludo, me rí cae con ese carrito! ¡Pero en serio! Voy a hacer una pequeña pausa. Escuchen ustedes. ¡Estoy pe... ¡Llegada en el coche! ¡Shh! Estoy preocupado amigo, en serio En casa están pasando de todo Todas las noches escuchamos ruido y ahora venimos acá Y me dicen que hay dos nenas Y me dicen que es verdad Ya nos subió un video hace dos días A su canal que es ese Y si se vio claramente como se abre la puerta De verdad fue una locura Y admito que si me asusté en serio Por eso no quiero seguir jodiendo con esto Y vos vas a querer ir arriba, te conozco Aceptan que grabemos un video Jugando a las escondidas En el cementerio Jalopales Depende, en la noche o en el día En el día Jalo, jalo, jalo Dije en la noche Ahorita me cagué yendo al pasillo Imaginate Escondidas en la ladería Escondidas en la ladería Dicen que cuando hay alguien Se prenden las luces Y... Eso es verdad igual Tiene razón Es un sensor Se apagó Chicos, hagamos un trato En serio Si ustedes dejan 220 mil likes en este video Y 20 mil personas se suscriben En menos de 24 horas Les prometo que grabamos Las escondidas en el cementerio Va a ser difícil de hacerlo Pero opto por ustedes Con que me asuste me vas a encontrar Te lo juro voy a gritar Chicos Ha llegado el momento Aparece la luz de mi... Dale Dale La madre Jugar mis huevos Ay no 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 Para allá lo que esta la fuerte de las nenas No 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 Se esta prendiendo y apagando Dice Hay que jugar juntos Por favor juguemos juntos ¿En serio dice eso? Si si yo Yo no se ninguno Chicos por favor Subamos al piso de arriba Por favor les pido Vamos 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 Chicos Vamos a subir al piso de arriba No se si es una buena opcion ¿Nos recomendaron que no lo hagamos? Si o si tenemos que subir amigos Si Vamos dale vamos Listos Tengo un arma bro Wey osea mi miedo ahorita es el elevador Tony agarra Esto me da miedo A pico Cien la puerta Wow esto esta muy bien pico ¿Ahora que? ¿Listo? Uno ¿Listos? ¿Listos? Aléjense aléjense ahí Aléjense Aléjense No 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 Uy ¿Esto parece? ¿Que es eso bro? Se asustaste No 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 Llegamos Ah no era ese Ay no Ay no Feli Ay llegamos No es aca en serio es aca Es aca Es aca Estas pendejisimo wey Estas pendejisimo wey Estas pendejisimo Uy Nooo Viste la p*** Wow amigos xto esta muy epic Ay nooo No 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 Espere Se te va a levantar de las 3,5 Quiero llorar Fede, 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 tengo una cosa que decir. Padre nuestro que estás en el cielo, güey, no mames. Fede, eres un pedido, güey. Dianita y Andrea, vengan a jugar con nosotros. Callate la boca, la concha, la verdad, ¿qué dice este? Vengan a jugar con ellos, ¿no? Fue atrás eso, fue atrás. Mira, acá hay alguien, ¿no? No, prendijo, está solo. ¡Mi vela se apagó! ¿Se apagó la vela? Se apagó mi vela. Ven, eres un penezo. ¡Shh! Yo la tengo recargada. Esto es enorme. ¿Qué es el ruido? ¿Por qué se siente bien? Tengo un sentimiento tan feo, te juro. Sí, te siento horrible. Un sentimiento muy feo. Fuera de broma, sí vi algo. ¿Dónde? Allá atrás. ¿Qué fue eso? Limpiándole. ¿Escucharon eso? Fueron como canicas. ¿Limpiándole? ¿No viste eso? Pensaba que era... Si morimos, morimos juntos. Lo hacemos mucho, chicos. ¿Qué se moló en la mierda, no? No, no vayas a ayudarnos. Vámonos, sí, vámonos, sí, vámonos, sí, vámonos. ¡Ay, vamos! ¿Por qué? ¡Ah! Venga, venga, venga. Mira que hay ahí. Ahí, mira. Acá adentro. Ch***, qué madre. Vete tú solo, pendejo. No, no, no. A ver, di hola. Hola. ¿Lenita? Amigo, yo te lo guardo mucho, mi odio es enorme, no entiendo nada. Y se veía la niña. ¿Eh? ¿Dónde? Como por allá, hasta el fondo. ¿En serio? Sí, hay muchos locales. ¿Dónde la viste, pico? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, pico? No, se está moviendo eso. Se está moviendo. ¿Qué? ¿A la mochila? ¿Es un cartel? ¿Es un cartel? Quiero jugar la niña. ¿Qué dices, hijo de p***? Ya cállate, güey. Miren eso. Yo estoy sufriendo, en serio. Vamos, 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 vamos. La carita, la carita. ¿Qué está? ¿Qué es este lugar? Ay, me asustó. Amigos, este lugar sí da miedo, ¿eh? Es de los lugares que más miedo me he debido grabar. Quiero jugar. Yo. ¿Eh? Es verdad, quiero jugar la niña. Quiero jugar con ustedes. Le pegaste a Luis. ¿Hacia allá, no? Sí. ¿Hacia allá? No, no era por aquí. Chicos, esto es como un laberinto. Me da mucho miedo. Aquí me caerá para abajo. Es un sótano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú estás loco. No, no, no. Voy solo. Viene esto, viene esto, viene esto. Chicos. Güey, ya, no, ya no te puedes. ¿Qué? Es que ya. ¿No se puede la mochila? ¿Qué es eso? Es panda. Ya, güey. Ya, güey. No, 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 no te puedes. Uy, güey. Ay, un patito. ¿Eh? ¿Cómo eres, amor? ¿Qué es eso? Beludo. Estoy re cagado. Es un koala, hijo. Güey, neta, ya hay que irnos. De verdad. Ya hay que irnos. Ya hay que irnos. Ya hay que irnos. No, ya hay que irnos. Creo que ustedes entienden la palabra ya. Sí, sí. No sé, vas a un portal de Stretcher Things. Güey, esperen, se apaguen este pedo. Apaga la luz, Fede. Apaga la luz. Apaga la luz, a ver qué se ve. Güey, qué pedo. Qué pedo. La madre, me quiero ir de aquí. Uy, esa mochila se ve cool. Qué es ese ruido. Qué ruido estúpido. Es la bolsina. Ahí se me salía. Amigos, es el mejor lugar que he estado en mi vida. Ay, 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 ay. ¿Qué fue ese ruido? No sé, se cayó algo atentuño. Uy, se me alineó. El ascensor, boludo, está cerrado. Corre, corre, corre. Hacia arriba, hacia arriba. Corre, corre, corre. Corre, corre. Es el chavo. Ese, 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 ¿no? Ese. Ese, ese, ¿no? No, ese, ese, ese. Ese, ese, ese. ¿Qué pasa? Güey, novia. Neta, no vuelvas a hacer esa mamada, güey. Estás pro pendejo. Amigos, hasta acá ya este video. Por favor, suscríbanse al like al video. Y nada, eso. Chao. Amigos, hasta acá ya este video.